y llegamos hasta la caleta negritos a vivir este gran reventonazo la fiesta summer paradise donde promete y vamos a pasar la vaca en este fin de verano acompáñenme a disfrutar de este gran reventonazo una bailadita para mí para mí y esta bella mujer como se llama camila cambero samira camila camila camilita que tal está pasando acá en el summer paradise de las putas madres hasta las últimas hasta las últimas y 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